¿Y qué es esto, eh? Dime, ¿también te obligó a hacerlo? Esta noche en... Tormenta de Pasiones. Ahora es tu turno. Vamos a aclarar las cosas. ¡Hagan! ¡Atrás! Nunca he visto a tu gruel, mamá. ¿Cómo es? ¿Delgado o obeso? El teléfono está aquí. Puedes llamar a Semilé para decir que no quieres sufrir más. Esta piedra es un diamante. Es un reloj extranjero. De vez de del mercado negro. Tormenta de Pasiones. De lunes a viernes. A las 8 de la noche. Por Antena 7.